Señores, tenemos nuevo tráiler y ustedes saben lo que pasa cuando hay nuevo tráiler Hay que reaccionar, hay algunas veces que se puede reaccionar, hay otras veces que no hay tiempo de reaccionar Y bueno, ahorita mismo tengo un pequeño tiempo para poder reaccionar a este nuevo tráiler De la nueva serie de Amazon The Wheel of Time Amazon ha estado brindándonos productos muy buenos Tenemos The Boys, tenemos Invincible Y la verdad es que las cosas que ha estado haciendo me han parecido muy interesantes Así que vamos a reaccionar entonces a este tráiler, ¿ok? Algo se me acaba de olvidar y no me he puesto los audífonos ¿Ok? Ahora sí, en 1, 2 y 3 Wow, se ve súper cool Y los tiempos vienen y pasan Leaving memorias Que se han convertido en legendas El poder dentro de ti En todo el mundo hay diferentes nombres para ello Pero es una de las cosas que se llama ella Y las mujeres que pueden tocarlo Y las mujeres que pueden tocarlas Nosotros protegeramos el mundo No importa lo que ocurra En la que sufrimos la dolor En la que sufrimos la dolor Y ese no era el man de... Es que hay tantos actores ahí Wow Wow Wow, estoy impresionada Wow Man Hablame de esto Ok Tú sabes qué es esto Esto es el efecto Game of Thrones Y todo el mundo queriendo superar Esa gran serie que cambió La televisión en su momento O sea, esto es esto Y Netflix ha intentado hacerlo Con The Witcher Porque la vendieron como que era la next Game of Thrones Para mí no lo fue Creo que la serie le faltó muchísimo Y estoy esperando todavía ver Una serie que se le ponga a la par Y a qué me refiero con la par Cinematográficamente A nivel de historia A nivel de actuación Y la verdad es que esto me ha dejado Impresionada Wow Estoy súper montada en esto De verdad que Noviembre Así que ya ahorita mismo Como está pasando el tiempo tan rápido Así que chicos Ahí les dejo mi reacción A esta nueva serie de Amazon Espero que te haya gustado Si te gustó regálame un like Ponme en los comentarios Que te pareció a ti Si también estás como yo Y como siempre te digo Nos vemos en el cine Música Música Gracias por ver el video.